Bueno hoy nos encontramos aquí en nuestro estudio, así que espero que les gusten estas fotos que tenemos aquí y bueno, que les parece si vamos a ver la premiación, la verdad es que había mucha gente esperando la premiación y usted cree, quien cree que ganó, o sea, aquí véalo, les dieron premios en efectivo a los tres primeros lugares en que ganó se llevó una buena lana, así que, que les parece si vamos a ver estas imágenes Primero lugar, 800 pasos Segundo lugar ¡Gol! 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 ¡Felicidades a los ganadores! La verdad es que estuvo padre, y ahora vamos a ver nada menos que el ganador de la categoría B, él es Rubén González, traía un Zuru verde, recuerden los Nissan que son ganadores, visiten ahí a los amigos de Nissan Oaxaca y este, acompáñenme a verlo ¿Tu nombre, por favor? Luis González ¿Con qué auto participaste? Con un solo ¿Qué tal? ¿Cómo viste la competencia? Estuvo buena, estuvo buena ¿Sí? ¿Y la pista, la gente? Estuvo un poquito de la gente, pero nada, se para para la verdad ¿Es la verdad que ganas primero? Ah, ya son varios ¿A quién le dedicas este triunfo? Más que nadie, pues a mi gente que me apoya Y pues a mi papá, que es el bueno, el coche ¿De dónde eres? De Cragotepet Perfecto, muchas felicidades Muchas gracias Tenemos una colección de autos, amigos De una señorita que se llama Viviana Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la entrevista que le hicimos a José Luis? Es un chavo de Tehuacán La verdad es que le echó muchas ganas a las carreras Traía un sur verde, igual, un Nissan Y este, pues vamos a ver qué fue lo que nos dijo de su premio Fue el primer lugar en la categoría alta ¿Tu nombre, por favor? ¿De dónde eres, José Luis? ¿De Tehuacán, Paula? ¿De qué coche corriste, sí? ¿De qué coche corriste, sí? ¿De qué coche? ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Cómo viste la competencia? Bien ¿No tuve ruido? ¿No tuve ruido? ¿No tuve ruido? ¿No tuve ruido o fácil? No, tuve ruido nada más Dice que por ahí andabas coyoteando No, no lo crees Muy, muy bien, muy bien Oye, ¿y qué evento? ¿Cómo lo vistes? Bien, anda bien, nada más que le pasan piernas Oye, ¿a quién le dedicas este triunfo? Ah, pues a mi familia ¿Es la previa de su ganas o ya has ganado? No, ya hemos ganado Perfecto Muchas felicidades Gracias Gracias, sí, gracias Adiós 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 Adiós